... Muy buenos días amigos televidentes, bienvenidos a Cucho Político, aquí en T7 Visión, en este domingo que estamos transmitiendo en vivo y en directo, imagínense, en vivo y en directo, domingo 17 de julio, el día de hoy vamos a tratar, a cerrar un ciclo de temas que hemos venido tratando, comenzamos tratando sobre la economía popular y solidaria, después tratamos sobre cómo desde las comunidades se pueden generar oportunidades para el desarrollo, y hoy ya teniendo cifras oficiales, por cierto, de parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INEC, vamos a tratar sobre cuál ha sido el comportamiento del empleo, el desempleo, el subempleo y la disminución de la pobreza en el país. Para aquello hemos invitado al principal actor de las estadísticas, de la cifra, de los números, quien ya nos dio los resultados del último censo, el economista Bayron Yacís, director del INEC, tendremos al economista Mauricio Pozo, ex ministro de Finanzas y analista económico, y a una ya invitada de casa, Nata Licelli, ministra, coordinadora de la producción, competitividad y empleo, también soy una ministra, ¿verdad? Entonces, le damos la bienvenida, damas y caballeros, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación, y comenzamos con un reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez. Veamos. De acuerdo con el Instituto de Estadísticas y Censos, la tasa de desempleo a nivel nacional se mantuvo entre diciembre del 2010 y junio de este año en el 5%, siendo Guayaquil la más afectada con el 9% de desempleo. Realidad que según el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, Víctor Hugo Albán, responde principalmente al incremento de la burocracia durante este gobierno. Se debe al crecimiento burocrático. En términos porcentuales ha crecido extremadamente de forma abundante el empleo público. Usted sabe que hay entre ministerios y instituciones con esa característica más de 50 en el país. Desde la Secretaría de Planificación, se señala que los índices de pobreza cayeron significativamente. Este último año, esta intensidad de la pobreza ha disminuido. Es decir, los pobres son menos pobres. Con respecto a la brecha, se han acercado los pobres hacia la línea de la pobreza. Es decir, existe mayor probabilidad de que los pobres salgan de la pobreza. En el caso de las personas que reciben el bono de desarrollo humano, la cifra disminuyó. Casi 8.000 personas que reciben el bono de desarrollo humano salieron de desempleo. Pero estos datos son cuestionados. En cuanto al bono de desarrollo humano, de lo que sabemos en el colegio sigue igual. Más bien ha habido un incremento, porque la gente es muy cómoda en el país. Sigue propiciándose estos subsidios que, si bien es cierto, se crearon para la gente que tenía extrema pobreza, pero ahora están tomando este subsidio los que son y los que no deben ser. El gobierno señala que existe un incremento en la calidad del trabajo. Y esto se da principalmente, ¿por qué? Porque está cayendo el desempleo y también cae el subempleo. Así la ocupación plena en diciembre del año anterior se robó con 37,3% y en el primer semestre de este año llega al 36,82%, siendo Quito la de mayor ocupación plena con el 57,4%. Nosotros no nos interesa tener una sociedad con altos niveles de crecimiento sin que se produzca una integración social, sin que se produzca una cohesión social. Lo que debería hacer el gobierno es propiciar políticas de Estado capaz de que haya mayor inversión para que conjuntamente con la inversión pública den mayor empleo. Pero frente a estos datos y los cuestionamientos que existen al respecto, el desafío es continuar llevando al mercado laboral de nuestro país a mejores niveles. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por el reportaje. Bueno, yo les propongo, yo había dicho que íbamos a analizar las cifras del desempleo, de la pobreza, cómo va disminuyendo, pero para ponerlo en términos positivos deberíamos hablar de empleo, oportunidades y riqueza. Así que proveamos el comportamiento de la economía ecuatoriana. Bayron Millasís, ya tenemos cifras. ¿Cuáles son esas cifras? ¿Coinciden con las del reportaje? Bayron Millasís. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los televidentes, a nuestros compañeros de mesa, muy buenos días. En efecto, el día de ayer, 15 de julio, el Instituto de Estadística reveló las cifras correspondientes al segundo trimestre del mercado laboral. En esta ocasión, y en esto hay que hacer una aclaración muy importante para todos los televidentes y especialmente la gente que analiza cifras, el Ecuador tiene dos tipos de cifras de empleo, una cifra que cubre la zona urbana y una cifra de empleo que cubre la zona urbana y rural. En general, el desempleo en la zona urbana y rural se ubica en el 5%, y lo correcto es hacer una comparación con el año anterior en el mismo periodo, es decir, en junio del 2010. Ahora el desempleo está en el 5% en la zona urbana y rural, y hace un año se ubicaba en el 6,2, el mismo periodo de tiempo en relación al año anterior. Exactamente, esa es la correcta comparación que siempre hay que realizar. Eso con respecto a los datos urbanos y rurales, es decir, tenemos un descenso del 6,2 al 5%, lo que estadísticamente es significativo. Con respecto a la zona urbana, que es donde existe mayor dinámica del mercado laboral, donde hay mayor movimiento de plazas de trabajo, el desempleo a junio del 2011 se ubica en el 6,4%. La misma comparación, hace un año, ese dato se encontraba en el 7,7%. Es decir, tanto en la zona urbana como en la zona rural se detectan descensos estadísticamente significativos en cuanto al nivel de desempleo. Ok, hecha esa aclaración. Entonces, vamos entonces ahora sí al de Mauricio Pozo. Se ha dicho que las cifras del desempleo se han disminuido tanto en la zona urbana como en la zona rural. Sin embargo, de aquello hay analistas económicos que dicen que no es tan real el tema y algunos incluso mencionan que ha disminuido la población económica activa, lo que se conoce como PEA. ¿Cuál es el análisis que hace entonces Mauricio Pozo? Bueno, hay varios temas que creo que hay que comentar aquí. En primer lugar, si uno hace una lectura de los últimos cuatro años, hasta la última cifra disponible, que es la que acaba de anunciarse en el sector urbano, no vemos grandes cambios. Yo diría, las cifras de empleo en el país están prácticamente parqueadas. Para que se entienda, el año 2007 fue del 6.1, el 2008 7.3, 7.9 subió el año 2009, después bajó el 6.1, el 2010 al cierre, y ahora vuelve a subir al 6.4 respecto a la lectura del cierre del año pasado. Es decir, las variaciones no son mayores, algo menos se registra en la reducción en términos del subempleo. Pero en términos de tendencia, uno no ve con claridad que hay efectivamente una reducción del desempleo en el país. Y esto, de alguna manera, es compatible con un crecimiento económico que también a lo largo del periodo no llega a superar los periodos previos, me refiero a los años anteriores, del 2000 al 2006, donde efectivamente el crecimiento promedio anual es mayor a lo que se ha producido en los últimos años. Y, adicionalmente, otro indicador que está aparejado con esto son las cifras de inversión extranjera, por ejemplo, que el año pasado fueron absolutamente, yo diría, marginales respecto a lo que ha sido el pasado en Ecuador, y sobre todo respecto a los países vecinos. Tuvimos una inversión extranjera neta, es decir, lo que recibe el país versus lo que regresa en afuera, de 164 millones de dólares, frente a 6.000 y 7.000 millones que tienen los países vecinos, como le voy a mostrar en un momento. Y más adelante vamos a tratar ese tema, porque todas estas cosas tienen que ver cómo se va a reducir el tema del desempleo para generar empleo. Natalicel, ministra. Buenos días, Carlos, buenos días, Mauricio, buenos días, Barón, buenos días, queridos televidentes. Bueno, me gusta mucho más el título planteado por usted en el programa acerca de crecimiento y generación de riqueza. Y oportunidades. Porque yo tengo una visión distinta de la de Mauricio. Bueno, me lo imaginaba, ¿no? Yo creo que las cifras están para analizarlas de manera integral. Y yo creo que el crecimiento del Producto Interno Bruto que él ha hecho, de la serie de nuestro gobierno, en promedio, excluye, digamos, del análisis el año 2009, que es el año de mayor crisis del planeta Tierra, porque fue una crisis planetaria. Si usted quita el 2009 de nuestras estadísticas, como le hicimos para analizar el informe que la Cámara de Industrias realizó, pues vemos que el crecimiento de la economía, y sobre todo la economía petrolera, es bastante superior a los años previos. Pero analizemos lo que ha sucedido en el último año y medio, y es lo que me quisiera referir. La cifra de crecimiento es muy consistente con las cifras de empleo y desempleo que ha presentado Baylor Millicis. ¿Por qué? Es muy importante el tema petrolero, obviamente. ¿Por qué? Porque el tema petrolero genera rentas, genera ingresos para el presupuesto del Estado, lo que hace el manejo económico bastante más sencillo, en donde vamos menos y tenemos, obviamente, más liquidez. Pero lo que hay que ver, y por lo que tiene mucha relación con el empleo, es la economía no petrolero. El 90% del crecimiento no petrolero, que fue del 8.2% en el último trimestre, el 90% es explicado por cuatro sectores cargos. ¿Cuáles son esos cuatro sectores? En primer lugar, servicios. En segundo lugar, construcción. En tercer lugar, manufactura. Y en cuarto lugar, comercio. Esos cuatro sectores que son del sector privado, obviamente, generan el 70% redondeando, 69 pico de la economía. Es decir, la economía privada está creciendo. Otro tema muy importante que siempre está en discusión con los analistas es el tema de la inversión pública versus la inversión privada. Efectivamente, a Madrid se presentaba un indicador tradicional que es la inversión extranjera directa, pero él es un economista y creo que no discutirá que la formación bruta de capital fijo de la economía muestre muy bien la inversión, no solamente la inversión pública, privada, sino nacional y extranjera. Y es muy importante decir que es histórica y que el sector privado tiene un rol muy importante y lo voy a demostrar con cifras cuando esa inversión privada ha venido a crecer. Quedemos ahí. Ahora, veamos qué opina la CEPAL en relación a este mismo tema que tiene que ver con el desempleo y veamos lo que opina la doctora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL con quien tuve la oportunidad de conversar en días pasados en relación a este tema. Veamos. El desempleo, para poner un ejemplo concreto, en el Ecuador disminuyó de 8.5 en el 2009 a 7.6 en el 2010 y lo más probable es que en 2011 llegue a 7%. Es decir, para usted, doctora Bárcena, ya existiría una tendencia donde en el Ecuador seguía disminuyendo el desempleo, ergo, la pobreza. Claro, la pobreza. Y por otra razón, además, que va a ser positivo, sobre todo para las familias pobres, porque la inflación en el Ecuador, por las razones que todos sabemos, es relativamente baja. Y entonces eso beneficia, sobre todo a los hogares más pobres. Pero el otro gran tema que vale la pena señalar es que el salario mínimo real del Ecuador en 2010 se incrementó 6.7%, casi dos veces más que en 2009. Y además se acordó que el salario mínimo en el 2011 va a tener un incremento de 10%. Están en vueltas, amigos televidentes. Mauricio Pozo, esas son las declaraciones y las opiniones de la secretaria ejecutiva de la CEPAL que es adscrito a Naciones Unidas en un análisis que hace sobre la economía de la región, pero también aterrizando al tema del Ecuador. Para ella hay una tendencia a la reducción del desempleo y menciona algunas causas. Algunas de esas causas incluso habla de que se genera una disminución de la pobreza por el fortalecimiento del salario mínimo real. Mauricio Pozo. Bueno, aquí hay varios temas que hay que comentar. Primero, la crisis internacional que efectivamente se presentó a finales del 2008 y principios del 2009 fue una crisis muy fuerte, pero que al Ecuador no le impactó como el gobierno persiste en decir que la afectó. Y las razones son varias. El precio del petróleo se cayó en los primeros meses del año 2009 más o menos a unos 30 dólares. Pero el promedio de todo el año fue cercano a los 60 dólares que es un precio absolutamente alto respecto al histórico que ha tenido el país. En segundo lugar, las exportaciones no petroleras cayeron 200 millones que es una cifra absolutamente yo diría marginal para el tamaño de lo que se está vendiendo afuera. Y las exportaciones no petroleras cayeron en una proporción que de ninguna manera explica un impacto en crecimiento como se pretende vender. Lo que sí ocurrió fue un cierre de financiamiento internacional pero no por la crisis sino por el manejo de la política en el movimiento del país y sobre todo cómo se ha manejado el tema de las relaciones internacionales en especial el tema del canje de los bonos. Se refiere específicamente a esa reestructuración de la democracia. Ok. Y en tercero o cuarto lugar lo que sí afectó fue en las remesas. Pero obviamente todos sabemos que las remesas no, primero no son ingresos del presupuesto y segundo la forma como pegó no es como para poder decir señores esa es la causa de que el crecimiento económico del año 2009 es del cero. Por lo tanto excluir al año 2009 de la serie es un error. Porque si vamos por eso también saquemos del pico de arriba que fue del 7% que fue un crecimiento de liquidez del 2008 producto de un alto precio obviamente del petróleo y la liquidez que eso trajo. Y otro tema que me parece importante es un error obviamente desde un punto de vista política y económica probablemente en el pizarrón hacia adelante dividir el país entre petróleo y no petróleo. O sea ese es un ejercicio del Banco Central para ver cómo crece la economía excluyendo la actividad de petróleo y la financiación. Pero en términos prácticos el petróleo trae divisas trae dólares y sus dólares ingresan a la economía y ayudan a financiar otras actividades. Entonces no hay cómo al Ecuador partirle con una tijera y decir ¿esto le puedo con petróleo y al Ecuador sin petróleo? Si no tendríamos que hacer lo mismo en los años 50 y diríamos este el Ecuador banano y este el Ecuador sin banano lo cual no tiene que ser gratos y no solo eso sino que están relacionados y están encadenados los sectores y con esto termino. La actividad no petrolero en el periodo 2000-2006 creció el 4.6 la no petrolero y la no petrolero en el 2007-2010 4.3 es decir las diferencias son pequeñas mientras que la petrolero en el periodo 2006 creció en el 6.3 obviamente producto del OCP que se construyó y en el periodo 2007-2010 cayó en el 3.1 eso es lo que explica por qué el crecimiento promedio antes fue del 5 y ahora es del 3 a pesar de que el petróleo obviamente es tres veces más arriba. Natalia yo creo que hay que ser consistente en el análisis de las cifras y piense usted que la Cámara de Industria que eso esté excelente me parece es la manera adecuada de debatir con cifras técnicas no incluyen su análisis el año 2000 ¿y por qué no incluyen el análisis? y yo estoy de acuerdo que no lo incluya porque es un año donde recién empezamos una recuperación económica de una fuerte crisis del año 98 y me parece adecuada que no se lo incluya si incluyemos el año 2000 en la serie pues los resultados también se muestran de manera distintas Mauricio ve como que la creación en 2009 no hubiese afectado me parece que ese es un análisis que deja a un lado todas las políticas contracíclicas que el gobierno implementó justamente de expansión de la inversión pública la cual no se cayó en el año 2009 aún usted dice que no existe financiamiento pero fíjese usted que sin financiamiento externo y con el ahorro que se venía haciendo del precio del petróleo anterior y que no se utilizará para ya pagar la deuda externa pudimos reaccionar de manera adecuada esto lo reconocen hasta los analistas internacionales y esto lo reconocen organismos internacionales serios como la CEPAL y otras fueron las políticas contracíclicas las que hicieron que en los países que se aplicaron tuviesen una mejor transformación económica que el otro si no comparemos otro país petrolero cercano que es Venezuela comparemos como le fue Venezuela y como le fue Ecuador entonces yo creo que hay que ser objetivo en el análisis de las cifras más allá de quien se encuentre en el gobierno me gustaría referirme al crecimiento de la inversión privada porque esto es un tema con el cual se ha venido sistemáticamente argumentando de inversión privada en el país es cierto que la inversión extranjera directa mide los flujos y es cierto que la inversión extranjera directa que viene generalmente a los países con anormantes recursos naturales no ha existido en el país y eso es claro que no ha existido ¿por qué no ha existido? porque si estamos renegociando los contratos petroleros para el bien del país porque de esos 63 mil millones de dólares que dice que ha tenido el gobierno quiero explicar a la ciudadanía que 12 mil 13 mil 48 millones se llegaron a las empresas petroleras entonces obviamente si usted está renegociando si usted está cambiando las reglas del juego si está cambiando las reglas del juego en el sector minero obvio pues que no va a venir la inversión extranjera es dependiendo por los recursos naturales pero la inversión que hacen los ecuatorianos no es menor pues la inversión yo creo que todo eso se mide con un indicador que es la formación bruta de capital fijo el banco central presenta la formación bruta de capital para el sector tanto público el economista del observatorio de la política fiscal lo ha hecho el economista para demostrar como en el año 2008 la inversión pública era mayor que la inversión privada como efectivamente es entonces nosotros hemos analizado una serie del 2006 para explicar a la ciudadanía en el 2006 el 90% de la inversión era pública de la formación bruta de capital fijo era pública y el 80% era privada por un total de 9.301 millones en el 2010 eso ya cambia pero yo creo que cambia de manera positiva primero es mayor es 14.587 y de eso el 45% es público y el 55% es privado el privado comienza a crecer desde el año 2009 donde prácticamente se equiparan las dos y en el 2010 la inversión privada medida por este indicado de formación bruta de capital fijo es mayor y eso es consistente si usted toma otros indicadores Carlos si usted toma por ejemplo el incremento de activos de las empresas del país que se financian con inversión y con crédito ha sido sustancialmente creciente en el tiempo si usted compara esto no mide valor agregado o esto mide ventas si usted mide la recaudación en ventas por parte de la SDI también crece significativamente más allá de que pueda haberse expandido la base tributaria entonces es probable que en el 2007 y en el 2008 la inversión privada no sirviera la inversión pública pero se comienza a ver un cambio en la tendencia y eso es consistente con el crecimiento económico tenemos en junio del 2007 de acuerdo a las cifras de INE la tasa del desempleo estaba en 7,38 según ustedes según el INE que estaría en 6,36% es más bajo que 7,06 Mauricio Pozo dice más o menos a lo largo de todo el tiempo hemos estado ahí un poco como Gingongong a veces un poco más arriba otras veces más abajo esa parte ya es mía Mauricio Pozo en todo caso pero entonces es el siguiente realmente esta tendencia se puede decir que ya hay una tendencia a la disminución de la tasa de desempleo por un lado y por otro lado la pobreza ¿cuál es la media de ingreso de los ecuatorianos? porque eso también tenemos que medir no solamente la disminución de la tasa de desempleo sino también la calidad de vida que tenemos en los ecuatorianos así es ahí vale la pena hacer algunas aclaraciones con respecto a lo que se mencionó en torno a la crisis del 2009 si hay variables de estadísticas que reflejaron un impacto y tuvieron un shock dentro del ecuador precisamente el desempleo cuando lo analizamos por ciudades nosotros teníamos una tasa de desempleo que en Guayaquil por ejemplo siempre bordeó entre el 7 y el 8% y en la época de la crisis llegó inclusive a niveles del 14% lo mismo le pasó a Machala que bordeaba niveles de desempleo entre el 3 y el 4% y llegó a tener desempleos cercanos al 10% precisamente dos ciudades que tienen estrecha relación con el comercio exterior entonces consideramos y en base a los datos estadísticos que si hubo un impacto en estas ciudades donde se reflejó una clara incidencia de shock planetario en términos económicos ahora bien en términos de la tendencia del nivel de desempleo si existe una reducción y especialmente en estas ciudades donde tuvieron un impacto fuerte en el nivel de la crisis tuvimos niveles de desempleo en la época de crisis que estuvieron bordeando el 9, 9,5% y ahora sostenidamente se ha venido reduciendo hasta niveles del 6,36 esas diferencias son estadísticamente significativas y en ese punto vale la pena también mencionar que cuando uno debe realizar análisis de la calidad de empleo debe tomar en cuenta también parámetros de cómo está la situación por ejemplo de cobertura de seguridad social ahí hay varias estadísticas que mencionan un crecimiento sostenido de la cobertura de seguridad social de las personas que se encuentran en junio 2010 cuál era esa cobertura a junio 2010 se encuentran el 59% esa estadística alrededor de unos dos o tres años atrás estaba bordeando entre el 40 y el 50% y cada trimestre que vamos haciendo la medición se identifica un incremento entre 3 y 4 resició a junio 2010 ya la cobertura existía al 59% al 2011 el último dato que acabamos de publicar el día de ayer refleja una cobertura del 60% en relación en el 2010 teníamos una cobertura del 53% versus una 46,5% el mismo junio del 2010 que era población que no estaba cubierta exactamente correcto y al 2011 a junio del 2011 tenemos el 59.3% versus los 53% que teníamos y 40.6% la población no cubierta por el seguro social y en el 2010 46% es decir distribuyó por un lado la no cobertura así que aumentó la cobertura eso es lo correcto así es existe una cobertura y de hecho viene siendo sostenida el dato exacto en junio del 2007 esa cobertura estaba en el 38,6% y ahora se encuentra en el 59% lo que demuestra un claro sostenimiento en términos de crecimiento de la cobertura de seguridad social ok sin perjuicio que nuestros otros panelistas puedan opinar sobre el hecho probable de Villasís veamos ahora cuáles serían las causas entonces de esta disminución del desempleo este incremento del empleo pleno nos guardo una pregunta para Villasís luego de este de este reportaje que vamos a ver y que nos ha preparado también Carlos Andrés luego de la crisis financiera mundial del 2009 poco a poco los países se han venido recuperando en la actualidad las condiciones internacionales del mercado son más estables en el Ecuador el gobierno ha buscado los mecanismos que permitan mejorar la economía un informe del Banco Central revela que en el último trimestre el Producto Interno Bruto tuvo un crecimiento anual del 8,6% del cual el 6,4% proviene del sector no petrolero equivalente al 74% un 1,6% proviene del sector petrolero equivalente al 18% y un 0,7% de otros sectores que equivalen al 7,6% es un crecimiento bastante sano porque está sustentado en tres principales motores primeramente la inversión después las exportaciones y el consumo de los hogares sin embargo si es que se compara con el crecimiento del último trimestre del año 2010 el crecimiento no llega al 1% algunos sectores señalan que estas mejoras responden básicamente a las bondades que trae consigo el costo internacional del barril de petróleo que actualmente bordea los 100 dólares ¿qué tan sostenible este crecimiento? porque es un crecimiento que ha estado sustentado en un precio alto del petróleo en recaudaciones o en reformas tributarias y de hecho también en nuevas contrataciones de deuda es un crecimiento no petrolero un crecimiento privado y un crecimiento que genera empleo y señalan que las políticas del gobierno deben apuntar a mejorar las relaciones comerciales principalmente frente a socios estratégicos como Estados Unidos Europa y otros ese salto cuantitativo que está en todo el gobierno de pasar despertados de productos primarios a productos industrializados ¿cómo se logra si no se tiene metados asegurados? nosotros vemos que en abril del 2011 el 21.41% de nuestros productos no petroleros es decir le sacamos petróleo van a los Estados Unidos el 9.71% a Colombia el 8.89% a Rusia el 7.43% a Italia el 7% a Venezuela después va Alemania España Holanda Bélgica Perú Chile Francia China China recién aparece con el 2.19% Japón y Argentina una de las estrategias del gobierno ha sido impulsar la modificación de la matriz productiva con el fin de evitar que los recursos obtenidos por la exportación de commodities salgan inmediatamente a causa de las importaciones pero los sectores de la industria creen que lo que hace falta es mejorar la confianza pues debido a ello aún existe poca inversión extranjera en nuestro país seguridad y estabilidad en las normas reglas claras del juego de manera que la gente sienta confianza para asumir riesgos traer sus capitales y generar fuentes de trabajo en el Ecuador el hecho de no tener una política comercial establecida y no nos permite aprovechar de buena forma estos índices buenos con este panorama el gobierno manifiesta que los resultados de la buena gestión en materia económica empiezan a dar resultados aunque existen cosas por resolver Carlos Andrés Núñez curso político bueno estamos en vuelta el crecimiento económico se supone que debe ser sostenible y ese crecimiento sostenible de la economía debe generar desarrollo social la generación de oportunidades de las inclusiones sociales a través de de estas herramientas económicas etcétera etcétera antes de pasar a menos eso por eso una precisión en junio del 2007 la cobertura del servicio social llegaba a la población económicamente activa del 38.6 de acuerdo a las cifras del INIC si ponen mi computador van a ver y al junio del 2011 59.3 es decir de acuerdo a las cifras del INIC ha habido una tendencia a incrementar la cobertura lo cual significaría que ya es un síntoma o un elemento de mejoría de la calidad del empleo gracias a Ecuador en cifras por seguirnos en el twitter y por las felicitaciones por el programa Mauricio Pozo crecimiento económico es importante el tema es no crecer el tema es que ese crecimiento lo tengamos permanentemente para que la economía logre generar un desarrollo social es correcto yo quisiera aclarar algo adicional aquí porque también aquí hay un hay un concepto que probablemente no se entiende bien a nivel general cuando un país puede generar ahorros y no se gasta todo lo que recibe tiene recursos como para poder usarlos cuando las circunstancias se tornen adversas en el año 2008 el petróleo se disparó pero lamentablemente no se ahorró esa plata entonces eso dio lugar a que el año 2009 al contrario de lo que se ha mencionado muchas veces el gobierno no optó por una política contracíclica y no optó no porque no se haya gastado todo el año 2009 sino porque los números demuestran exactamente lo contrario aquí tengo yo un gráfico donde usted tiene los gastos de todo el sector público que del año 2008 no sé si se puede lo poncho a la cámara por favor por favor usted puede ver cómo crecen los gastos a lo largo de los años aquí están unas series del año 2000 estamos hablando gasto público gasto público total pero no solo el gobierno central no solo así es no solo está aquí sube acá y vuelve a caer acá es decir el año 2009 se gasta menos que el año 2008 eso no es política contracíclica política contracíclica habría sido que se recurra a los ahorros que no tenía el país para usarlos en un momento de vuelta como decía la biblia claro no había fondos porque los fondos se eliminaron eso ya sabemos los fondos se eliminaron de las cuentas públicas y de los ahorros inclusive hace pocas semanas el presidente mencionó que si bajara el precio del petróleo la economía ecuatoriana tendría impactos desfavorables en mi respuesta es pero si es lo que venimos diciendo hace 100 años por eso mismo decíamos que hay una necesidad de generar un ahorro que le permita al país utilizar si las circunstancias se toman las horas lo cual quiero concluir con algo sin prejuicio que termines tú tu pensamiento y tu reflexión tú lo que estás diciendo es que esta ausencia del ahorro podría perjudicar el crecimiento económico en una eventual contingente disminución del precio del petróleo y de eso no marcaría una tendencia sostenible de ese crecimiento que está paucado pero es que estamos hablando de un precio del petróleo de 100 dólares del barril más menos y menos alcanza la plata tenemos 100 dólares del barril y tenemos déficit fiscal ¿quién entiende eso? la única explicación es que estamos gastando demasiado yo quiero mencionar algo adicional sobre las razones del gobierno central ¿ya? la proyección es más o menos 7.300 millones para este año ahí está incluido el pago que hace el gobierno o las transferencias que hace el gobierno a los gobiernos seccionales está metido como gasto capital cuando todos sabemos que buena parte de los gobiernos seccionales me refiero a municipios y prefecturas no utilizan esa plata necesariamente para gastos de capital e inversión utilizan la gran mayoría de ellos con algunas excepciones para gasto corriente y gasto operativo primero y segundo ahí está incluido también algo que le han denominado gasto corriente social que son más o menos 2.000 millones de dólares donde hay conceptos que no son gastos de capital le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste aquí podemos por ejemplo sistema de enlace ciudadano la ronda sabatina está como gasto de inversión bueno seguramente si es gasto de inversión para el tema político pero en términos económicos no es un gasto de inversión lo que quiero decir lo que quiero decir es que del monto total del gasto de inversión no todo el gasto de inversión ahí está metido gasto corrida perdón no se hable de clasificar pero aquí están las cuentas yo lo estoy inventando porque aquí está el marketing turístico digital es un documental como por ejemplo renovación generacional el contexto ya está citado vamos a ver eso para que pueda replicar y luego me gustaría la cifra el argumento que utilizó Mauricio Mauricio dice más que en el 2008 gastaron mucho y no es raro y en el 2009 la cifra que él tiene del sector público no financiero total incluyó municipios es ligeramente menor porque ustedes podrían ver el gráfico que era ligeramente menor no es que tenemos una caída del 50% según mis cifras gobierno central formación bruta de capital fijo 6.289 versus 6.093 pero además la política con Recibio no solamente se hace con inversión pública como se hizo y efectivamente no solo que invertimos el año anterior sino que podemos mantener el ritmo de inversión en un año de crisis donde los ingresos petroleros se vieron fuertemente afectados se hace también con crédito público y el crédito público de ese año se expandió se hace utilizando también el ahorro de los ciudadanos que es el ahorro de lides todos esos factores crecieron e hicieron recuperar algunos sectores que venían convalescientes como por ejemplo el sector de la construcción que es un gran generador de empleo a mi también me gustaría hablar sobre la sostenibilidad macroeconómica que acaba de indicar Mauricio yo creo que es muy importante que los ecuatorianos sepan que nuestro nivel de negamiento es del 23% tenemos una gran solidez digamos en los indicadores macroeconómicos el problema sería como dice Mauricio si viene un shock externo que no tengamos asegurado ese shock externo y que no tengamos financiamiento con esta duda yo le planteé al ministro de finanzas y al ministro que hacemos si tenemos un shock externo bueno nosotros tenemos 3 mil millones en una línea contratada con varios organismos multilaterales que se pueden utilizar en temas de emergencia solo esta precisión significa que tenemos un colchón en nuestra capacidad de inmediato nuestro inmediato el tema es que es tan fácil de conseguir el financiamiento para tener ese colchón el ministerio de finanzas tiene un contrato digamos un contrato de inmediato de 3 mil millones que se pueden utilizar en estos momentos de crisis más allá de otras medidas que se podrían tomar es decir si hay nosotros somos un país donde tenemos todavía que invertir de hecho la inversión pública en competitividad sistémica en carreteras en conectividad es clave para la producción y se requiere seguir invirtiendo en relación al tema del enlace sabatino yo no sé cuánto será pues lo que fue el enlace sabatino es una cantidad ínfima pero el otro el otro tema que mencionó que es el tema anual de un presupuesto de ¿cuánto? de 23 mil millones no el presupuesto pero no es inversión y si quiere podemos debatir sobre las cifras de cuánto le queda neto al Estado después de las cifras que te obligan pero hable con el concepto acuérdense que es el tema de la promoción turística yo si quiero decir que la promoción turística es una inversión para el país por supuesto que es una inversión para el país en el momento donde nosotros vendamos nuestro país desarrollamos la marca país desarrollamos esto tendrá beneficios intangibles y tangibles para la economía ecuatoriana veamos que opina Alicia Bárcena de la Cepal sobre este tema que tiene que ver con crecimiento económico y luego también sobre información bruta de capital veamos el crecimiento efectivamente en América Latina mantendrá niveles de recuperación que se iniciaron a la segunda mitad del 2009 y crecerá este año la región 4.7% Ecuador va a estar por encima de ese promedio y se estima que Ecuador va a estar en un crecimiento este año de 6.4% todo esto está relacionado en la región por supuesto gracias al impulso de la demanda interna y desde luego hay una mejor situación en relación a las exportaciones porque mejoraron sobre todo aquellas que van a Estados Unidos y las que van a China no es este mismo panorama de las exportaciones que van a Europa porque Europa efectivamente está pasando por una muy difícil situación de endeudamiento gracias gracias a Alicia Barsena recuerdo que esta entrevista que le hice a Alicia Barsena fue el jueves 14 de este mes en CN Plus con quien conversamos sobre los resultados y la evaluación que hizo de la región de América Latina Mauricio Pozo dice Barsena perdón no Barsena Barsena si me escucha me va a reclamar habla que Ecuador va a crecer por encima de la región un 6.4% la región apenas en 4.7% el primer trimestre de crecimiento económico del Ecuador es 8 puntos lo cual daría la impresión sin pertenencia de las particularidades que Mauricio Pozo menciona que el Ecuador se estaría enrumando adecuadamente incluso coincide lo dice la CEPAL Mauricio Pozo bueno que el Ecuador crezca en forma acelerada yo seré el primero que aplaude también parecería que eso todos tenemos todos los ecuatorianos deberíamos buscar aquí eso puede molestar porque el país crece podemos estar todos contentos en eso pero yo creo que en eso hay que ser absolutamente yo diría objetivo para no distraer un poco el punto de atención que es lo que yo quiero mencionar sobre particular todos los trimestres que es la frecuencia con la que sale la información estadística por parte en este caso del Banco Central se publican dos cifras de crecimiento económico el crecimiento económico del primer trimestre del 2000 en este caso 11 respecto al mismo primer trimestre del año anterior que es lo que se acaba de anunciar del 8.6 son la aclaremos que el primer trimestre del año anterior fue bien bajo cuando uno parte de una base pequeña obviamente la tasa se le sube pero no le quiero desmerecer al 8.6 pero también se publica el crecimiento económico de ese trimestre frente al inmediato anterior en este caso frente al último del año anterior ese crecimiento fue del 1.8 o sea el primer trimestre de este año el Ecuador tiene dos cifras el 8.6 del trimestre primero frente al primero del año pasado y del 1.8 del primero de este año frente al último del año pasado la tendencia normalmente se le ve respecto al trimestre inmediatamente anterior no respecto al del año pasado uno y dos es un trimestre ojalá que descamos todo el año a eso al 8 yo seré el primero que me alegre de eso pero recuerde palabra que el Ecuador sería 6.4 ojalá 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 crezca pero el año pasado recordemos algo la primera información que se anunció al país fue que el país iba a crecer desde el 2010 al 6.8% el país terminó creciendo al 3.5 entonces yo creo que todavía es muy temprano para sacar conclusiones en definitiva yo diría válidas como para poder argumentar que efectivamente vamos a tener un crecimiento ojalá así sea probablemente hay otra fuente información que habla de un crecimiento dentro del 3.5 que yo creería que por ahí va a estar yo creo que el año 2011 va a ser un crecimiento cercano al del año inmediatamente anterior y además hay un tema adicional que quiero mencionar fíjese el gobierno dice que vamos a crecer a una tasa importante este año y ojalá así sea pero lamentablemente lamentablemente hay un problema de ejecución y de yo diría de falta de oportunidad de decisiones estamos entrando a la novena reforma tributaria en 4 años y medio la reforma tributaria que están anunciando que dice que van a recalcar más o menos 300 millones no llega ni al margen de error del presupuesto del Estado en el agregado es más o menos 23, 24 mil millones 230 millones 1. algo por ciento el total del presupuesto supuestamente para asignar los recursos para temas de salud nadie niega que la salud requiere todo lo que haya que ver eso no estamos discutiendo lo que yo estoy discutiendo es que cuando uno analiza devolución del gasto en salud uno ve que al mes de junio la ejecución del gasto de inversión en salud ¿a qué porcentaje creo que llega? al 17% debe estar cerca del 50% si está al 17% y ya tenemos mediando ¿para qué hacen la reforma tributaria? hay muchas cosas que necesitan entonces lo que quiero decir con esto es que hay mucha incoherencia en esto y un tema adicional si me permite estarlo porque al final somos dos contra uno dos contra uno no estamos nadie contra nadie ya no pero es algo que hay que mencionar si tenemos una línea de crédito con los multilaterales ¡qué bueno! pero si tenemos una línea que no por Dios utilicemos ese financiamiento más barato pero está siendo yo creo que ahí inconsistente Mauricio a ver primero que tú dices tengamos una taragua para cuando llueve una observación me ha dedicado a llegar un Twitter en que me dice que por favor utilicemos lenguaje castellano para el común de los portales le refiero a los señores economistas y técnicos tiene toda la razón y disculpas a la ciudadanía bueno en relación a lo que Mauricio acaba de explicar me ha dedicado a decir en lo cual yo estoy de acuerdo para que veas que en algunas cosas estoy de acuerdo con lo que dices yo seguro que el ritmo de crecimiento es importante hay que ver la parte cíclica y hay que acordar que termine el año yo estoy optimista de que cumpliremos la proyección económica del gobierno esperemos que las palabras de Alicia sean proféticas pero hay que esperar todavía es un primer trimestre sin embargo yo quiero indicar que los sectores que están generando empleo privado son sectores que en T-1 vienen creciendo a tasas realmente impresionantes si ustedes ven por ejemplo el sector de la construcción que es un sector que demanda muchísimo muchísimo empleo y que en el país tenemos un gran déficit todavía habitacional realmente importante podemos ver como este sector me estoy dedicando para poder mostrar aquí a la cámara hasta el cámara muestro a la de allá o a la de allá no sé si puedo la que está detrás suyo ministra bueno lo que quería creo que va a ser difícil más tarde lo trato de explicar en el sector de la construcción en T-1 tenemos una curva creciente quiere decir que el ritmo de crecimiento es superior realmente al inmediato trimestre anterior y eso va desde el 1% que estaba en el segundo trimestre del 2010 hasta llegar al 8 y eso va creciendo 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 y se lo veo en T-4 bueno que quiere decir el trimestre el mismo trimestre del año anterior establece la tasa publicada por el banco central es 17.5 en el sector de comercio y en el sector de manufactura vemos crecimientos positivos en relación al crecimiento del trimestre anterior es decir vamos creciendo de una manera que yo considero que es sostenida no es oro que el peso los economistas especialistas en los temas petroleros no encuentran razones por las que el petro podría caer por debajo de los 85 dólares sin embargo estamos mirando eso el ministerio de finanzas tiene líneas de crédito para estas emergencias que podrían suceder y a las cuales podríamos aplicar en un tema de crisis y podemos aplicar las mismas medidas que en su medida se hicieron en el año 2009 sí quisiera decirle a Bernardo Acosta Acosta de la Cámara de Industrias que revise sus propios cifres de crecimiento del sector manufacturero y del sector de la construcción y del sector de bebidas y del sector de conservas para la exportación porque son realmente interesantes tengo que ir donde Bayron Villasís pero Bayron permíteme para complementar esto lo que escuchemos Alicia Barsena lo que habla en relación a la promoción bruta de capital y regresamos con Bayron Villasís Una de las cosas más sobresalientes de la economía ecuatoriana es la formación bruta de capital que tiene el mayor repunte de 14.6% lo cual es muy alentador porque quiere decir que se está invirtiendo más lo que indica que puede haber una recuperación económica más sostenible cuando hay una inversión de ese tipo y además ha habido una recuperación en los sectores productivos por supuesto un poco menos quizás en la agricultura y en la refinación de petróleo pero en otros sectores bastante buen desempeño Se refiere doctora Barsena a que en el Ecuador existe un plan de inversión bastante agresivo y que eso es el reactivador de la economía me refiero a la inversión pública Si me refiero concretamente por ejemplo a inversiones en maquinaria vamos a suponer este es uno de los temas que vemos nosotros que ha crecido desde el segundo comércio del 2010 y esta digamos esta inversión en maquinaria pues está orientada sin duda a los sectores productivos y en ese sentido vemos que las empresas estatales aumentaron por ejemplo un 7% su producción y en ese sentido vemos que ha habido que un aumento en la minería por ejemplo que es un área muy importante para Ecuador y además ha habido un rediseño de contratos con grandes compañías petroleras que operan en el Ecuador lo cual es interesante porque lo que Ecuador está planteando es que haya un mayor incremento de las ganancias que se queden en el Ecuador lo cual es un aspecto muy interesante de la actividad porque esto hace que no se exporten todas las ganancias de productividad sino que vayan quedando en el país y con ello se vayan encadenando otros sectores de la producción bueno este es el criterio de Alicia Bárcena secretaria ejecutiva de la CEPAL recordemos que la CEPAL es el Consejo de Estudios Económicos para América Latina y el Caribe es adscrito a las Naciones Unidas ahora sí sin perjuicio que después Mauricio Pozo y Nátaly Celi puedan opinar sobre lo que estamos analizando y lo que ha dicho la doctora Bárcena vamos a donde va a ir Villasís se habla de que estas cifras de la tasa del templo si no han disminuido han disminuido también la población económicamente activa y eso que tiene que decir del Instituto Nacional de Estadísticas y CEPAL vale la aclaración y vamos a tratar de utilizar una metáfora para hacer lo más didácticos posible con la población al momento de explicar qué pasa con esto de la población económicamente activa primero hay que ser muy categóricos la población económicamente activa en Ecuador no se reduce para eso hay que hacer una prueba estadística de hipótesis donde se verifica que no existe tal reducción para no hablar en términos técnicos voy a utilizar una metáfora supongamos que uno está preocupado por el peso que tiene y un día va y se sube a la balanza y dice 90 kilos al siguiente día va y la balanza le dice 80,5 al tercer día va y le dice 90,5 al cuarto día va y le dice 90 kilos conclusión y posucción conclusión hay ciertas medidas estadísticas que pueden tener una ligera variación numérica aritmética pero para decidir para concluir si es que existe una reducción o no hay que hacer una prueba de hipótesis estadística que es un mecanismo muy simple que cualquier estudiante de estadística lo puede realizar y puede comprobar que la población económicamente activa para todas las edades se mantiene ahora hay un detalle muy interesante y muy importante para los analistas mencioné para todas las edades hay un elemento clave que es esto de la población económicamente activa son todas las personas mayores a 10 años es decir inclusive niños de 10 años que están trabajando o que están dispuestos a trabajar haciendo acciones concretas para buscar empleo cuando analizamos la población económicamente activa y si me permiten mostrar un gráfico por favor aquí podemos encontrar la tendencia de la población económicamente activa para las personas que son mayores a 18 años y esta es la población económicamente activa para las personas menores a 18 años ¿por qué se mide la población económicamente activa para mayores de 10 años? esa es una definición de la OIT no es una discrecionalidad del Instituto de Ecuador y al analizar esto nos damos cuenta que estas personas menores de 18 años se encuentran cada vez más estudiando para efectos de distraterudiencia que es la OIT la OIT es la organización internacional del trabajo que tiene la competencia de normar este tipo de estadísticas y precisamente ahí vale la pena mencionar otro gráfico que me parece muy concluyente esta es la población económicamente activa de otros países ¿existen acaso en este gráfico incrementos marginales como para decir que debe haber una tendencia mucho más de alza? es evidente que no las poblaciones económicamente activas tienden a tener esta lógica este crecimiento que al separar por mayores y menores de edad nos estamos dando cuenta que los menores de edad e inclusive con la misma encuesta nos preguntamos ¿qué es lo que están haciendo? ¿qué se dedican? y nos damos cuenta que a diciembre del 2010 los menores de edad se dedicaban exclusivamente a estudiar en un 91% ¿a dividido esa fuerza laboral en menores de edad? ¿lo que quiere decir? en menores de edad es decir estas personas que son menores a 18 años inclusive de 10 años antes en el 79% se encontraban exclusivamente estudiando ahora esta proporción se encuentra en el 91% eso quiere decir para concluir simplemente la idea que inclusive vale la pregunta socialmente ¿qué es más beneficioso? que un niño de 10 años esté buscando trabajo o trabajando o como lo demuestra la estadística que está estudiando es importante yo creo que categóricamente creo que ha sido muy claro Bayron en el tema que la población económicamente activa no ha caído esto es un análisis muestral estadístico que luego usted le da una proyección para poder determinar estudiar y hay que explicar a la ciudadanía para que luego no se malinterprete lo que Bayron acaba de decir cuando usted tiene dos opciones o voy al mercado laboral por lo cual usted pasa a ser parte de la población económicamente activa o voy a estudiar por lo cual dejo de ser parte de esas estadísticas y paso a ¿cómo se llama? la población inactiva entonces es importante entender esto yo creo que esto es extremadamente positivo desde el punto de vista de la ética o sea nuestros jóvenes están estudiando que es un deudamiento me quedan 10 minutos para terminar bueno me quedé ahí un poco en un proceso de aclarar algo sobre el tema del endeudamiento si hay una línea de crédito decía yo de los multilaterales y ahí cómo usar me parece bien pero yo creo que ese endeudamiento ojalá se pueda concretar que reemplace al endeudamiento que estamos este momento concretando fundamentalmente porque tiene el costo financiero habla costos financieros plazos tasos de interés garantías en el pasado era pecado hablar de garantía petrolera ahora ni siquiera pagamos con eso sino pagamos con barriles en Ecuador está a mi criterio cerrado el financiamiento internacional lo podría abrir si quisiera si lo podría abrir pero lamentablemente creo yo que tiene que dar unas señales distintas de la queda porque este momento el único financiamiento abierto que tiene es con los chinos parte de ese endeudamiento por cierto no se registra como deuda si le registramos como deuda obviamente la relación deuda puede incluir el dinero que subiría primero y segundo a la fecha actual a mayo del 2011 aquí con un número andoco a mano alzada son 11 millones 73 mil barriles 7 millones perdón 5 millones 760 comprometidos ya tenemos el 52% comprometido para el pago de esas obligaciones y a mi me preocupa que esto signifique que estamos entrando en una suerte de abrir un hueco y eso obviamente no sería mi criterio bueno ni sano para la economía ecuatoriana y el otro punto que algo se mencionó al principio sobre el tema de la pobreza yo quería mostrar un gráfico si me permiten no sé si se alcanza a utilizar aquí en la pantalla ahí está bien ahí está bien Mauricio aquí tenemos nosotros la reducción de la pobreza desde el año 2000 al año 2010 esto no es un problema que se ha reducido antes y ahora no se ha reducido a lo largo de la década la pobreza en el Ecuador por varias razones por estabilidad por un crecimiento mayor que la década pasada por las remesas etcétera pero aquí que es lo que yo quiero resaltar en los últimos 4 años con 21 mil millones de dólares en subsidios que es lo que se ha entregado donde la mayoría de eso es por ciertos subsidios derivados del petróleo gasolinos por ponerlo sencillo la pobreza se reduce a 5 puntos mientras que la caída de la pobreza en los periodos anteriores de los mismos 4 años previos está en 12 puntos todo lo que estoy tratando de decir con esto y con bastante menos flat por cierto aquí el precio promedio no llegaba a 40 dólares aquí el precio promedio del petróleo llega casi a 70 dólares que es lo que estoy tratando de decir con esto la gente no sale de la pobreza porque le dan la plata o porque haya subsidios de grande la gente sale de la pobreza cuando tiene trabajo cuando tiene una remuneración y eso es la mejor forma donde deberíamos todo la gente en primer lugar dado que volvimos a la discusión previa y dejamos a un lado el tema de las cifras de empleo quisiera indicar que la ejecución del gasto público que le dio Mauricio no es la adecuada y esto lo podemos demostrar las empleadas es una rueda de prensa al respecto la ejecución del gasto público a la fecha gasto de inversión es el 42% es decir estamos cumpliendo con las metas establecidas del gasto público de segunda que bueno que toquemos el tema de pobreza y que bueno que en el país ahora se discuta el tema de empleo un día hice el ejercicio de buscar los recortes de prensa de los 5 años previos y creo que lo único que hablábamos era de Producto Interno Bruto y de ingresos petroleros que bien que hablemos del tema de pobreza los ciudadanos podrán entender que es muchísimo más fácil reducir la pobreza cuando ésta se encuentra en niveles altos producto de una gran crisis que se sufrió en el año 98 cuando tuvimos una enorme crisis con una caída del 8% del Producto Interno Bruto reducir la pobreza cuando ésta se acerca a sus niveles estructurales para que los ciudadanos nos comprenan el acuerdo es una pobreza estructural dura no de la última década de los últimos 100 años alrededor del 19% ahí está la pobreza la pobreza dura la pobreza que carece digamos de oportunidades de acceso a los factores de la producción yo creo que el esfuerzo que ha hecho el gobierno es importante sin embargo estamos conscientes de la tarea por estar cerca de los límites la pobreza cayó en el último semestre al 19.2 estamos llegando a los niveles estructurales de la pobreza y como muy bien lo explicó el secretario de planificación la brecha de la pobreza cayó ahora si quiero rescatar lo muy importante que ha pasado en este gobierno y que muchos analistas utilizan este indicador porque quizás no consideran que es tan importante la desigualdad para mí la desigualdad es más importante en términos de combate que la pobreza porque la desigualdad da cuenta de la dificultad de obtener cohesión social de cómo salir de esa pobreza estructural lo que se ha hablado en muchas ocasiones es que se perjudica a la clase media todo lo contrario la clase media en nuestro gobierno se ha ensanchado la diferencia entre los ricos y los pobres ha caído y ha caído en mucho yo quisiera mostrar otro indicador que es el indicador del coeficiente de Gini el coeficiente de Gini justamente Ciudadanos Mide esa diferencia entre los más pobres y los más ricos mientras más bajo esté ese coeficiente estamos digamos con mayores brechas de desigualdad y usted puede ver que ese coeficiente ahora si me confundo tal que me ha caído del 0.52 al 0.47 bajar el Gini en esta proporción es difícil es complicado Mauricio se refiere a una cantidad inmensa de subsidios en el cual incluye el subsidio a la gasolina que este gobierno heredó y que estamos buscando maneras de optimizar el único subsidio que es criticado ampliamente por muchos sectores de la población es el subsidio la transferencia el bono que empezó llamándonos el bono de seguridad que ahora es el bono de desarrollo y que está condicionado y que son 35 dólares es un dólar al día o poco más poco menos para agrandizar un mínimo consumo y estamos viendo como gente que estaba restringiendo el bono de desarrollo humano comienza a salir del desempleo y usted hace un análisis sobre lo que más se ha hecho como los pobres utilizan su dinero y lo utilizan bien de manera racional entonces yo sí quiero rescatar lo importante también en términos de cuando uno llega a la pobreza cultural lo difícil que es gracias no sólo es o se trata de disminuir la tasa de desempleo evidentemente el INEG es simplemente la organización que refleja las cifras nada más no sólo es disminuir la pobreza sino la calidad de vida que tenemos en los cotidianos y en ese sentido hablemos de los accesos a las oportunidades a la educación a la salud cuál es el comportamiento de acuerdo a estas cifras bueno hay varias estadísticas un poco que identifican cuál es la estructura en cuanto a cobertura especialmente en términos de cobertura de seguridad social de educación y un indicador que inclusive va correlacionado con lo que veníamos hablando de la población económicamente activa tenemos un incremento sostenido y ahí si podemos observar por ejemplo de las tasas de asistencia tanto a nivel de educación básica como de bachillerato y educación superior donde se identifican claros incrementos en este segmento etario hay incrementos sostenidos también en la cobertura de salud y también en términos regionales es algo que es muy interesante ciudades medianas y ciudades pequeñas tienen cada vez más de ese acceso entonces la lógica tanto del mercado laboral como del acceso a oportunidades que nos permite tener ingresos para superar esos niveles de pobreza creo que tienen una estadística que es plenamente replicable por cualquier ciudadano que permite llegar a las mismas conclusiones me quedan dos minutos cuarenta cincuenta segundos para Mauricio Pozo cincuenta segundos para Natalicelli y es lo que queda para mí para concluir Mauricio Pozo yo creo que el Ecuador tiene una una forma de tener relaciones internacionales este momento complicadas pero si podría rectificar yo creo que ese es un campo donde se debería hacer grandes esfuerzos mientras por un lado buscan un acuerdo comercial en Europa al mismo tiempo aquí se hacen declaraciones contarias sobre esa misma gestión entonces yo creo que ahí hay que necesidad de que de articular el base de dirección en eso que ese es un campo y el otro es el ordenamiento fiscal no hay país en el mundo que pueda crecer de forma sostenida y atraer recursos si no maneja en orden las finanzas públicas porque un desorden ahí no solamente es un problema del presupuesto es un problema para toda la economía inclusive para el sector externo también entonces ojalá ojalá pueden rectificar porque eso va a ser lo mejor que pueda como carta de presentación tener el gobierno y lo mejor que pueda tener gracias Mauricio fue su nataliceno ministra de la producción competitividad yo creo que debemos mantener esta sinergia y complementaridad entre la inversión pública y la inversión privada estamos lejos del pleno empleo así que no hay un problema de desplazamiento de la una a la otra todo lo contrario creo que existe una gran complementaridad espero que sigamos manteniendo ese ritmo de inversión privada durante el resto del año para que sea sostenible el crecimiento que genera empleo y ese es el crecimiento del área de servicios del área de manufacturas del área de construcción donde también tenemos mucho espacio todavía para seguir cubriendo el déficit habitacional que existe en el país yo creo que es muy importante que esas dos inversiones se complementen de manera sólida es decir sin causar ningún perjuicio a la macroeconomía creo que hemos sido bastante serios en el momento tanto de la macro como de la micro gracias ministra Sely gracias Bayron Meyes y Mauricio Pozo y Natalice Sely gracias por haber hecho estos análisis y solo una aclaración hay dos funcionarios públicos aquí es verdad el director nacional estadística de censo Natalice Sely ministra coordinadora de producción y un analista económico y ex ministro de finanza Mauricio Pozo eso no significa que haya un desequilibrio lo que pasa que el economista Villasís nos trae las cifras para que sean casualmente tanto el analista económico y ex ministro de finanza como la ministra coordinadora de producción y competitividad quienes analicen las cifras y son ustedes los que siempre sacan las conclusiones pero que importante es que en el país hablemos de estos temas que son trascendentes importantes y que nos deben convocar e involucrar porque la política en términos de discusión como se está dando en la asamblea no nos lleva a ningún lado la política en términos de análisis de confrontación de ideas de cómo mejorar la economía para que haya mayor desarrollo social si nos lleva a un norte y eso los únicos beneficiados son ustedes gracias a Cristian Díaz Diego Quito Jorge Baca Alfredo Velasco Neida Váscones entre otros por habernos enviado sus mensajes sus inquietudes y recuerden esto fue Pulso Político aquí en TCC Televisión soy Carlos Rabascal un fuerte abrazo un fuerte abrazo de césar de césar y eso es